fin de espacio promocional y publicitario. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Yo creo en la radio, ocho veintidós. Hay tantos temas en materia económica y que deben comenzar necesariamente por la preocupación que tiene en solucionar no un desliz, sino una institucionalidad podrida en la corrupción. La institucionalidad ecuatoriana estatal y particular, lamentablemente, de control particular, lamentablemente, está más que descompuesta. Es una situación invivible. En muchas áreas del Ecuador se han pasado diez años prácticamente ellos monitoreando, ordenando y disponiendo, protagonizando hechos económicos que les han dado rentabilidades aseguradas. Han tenido la creatividad y la permisividad suficientes para poder hacerlo. han habido indudable complicidad de parte del gobierno que lideró el señor Correa, por más que ahora quiera ubicarse en el santoral ecuatoriano. No le sale la foto porque necesariamente lo que él dejó o nos legó en términos de funcionarios, en términos de prácticas inconsecuentes con la elemental ética administrativa, no funciona. Porque deja una tradición de instituciones y de gestos y de actitudes que van desde prácticamente el robo a mano alzada hasta los concursos, las licitaciones que nunca tuvieron por lo menos un escenario de realidad más o menos disimulable. Aquí han estado mafias, verdaderas mafias apoderadas, especialmente de los negocios del Estado, los más significativos. Bueno, en ese plan el señor presidente Moreno se va a la metrópoli norteamericana, a la ciudad de Nueva York, sede de Naciones Unidas, a pedir un poco de auxilio para construir una institucionalidad significativa, en la que los actores de su propio gobierno no caigan en la tentación de hacer lo mismo, de dar continuidad a lo que estamos, no denunciando, a lo que conocen todos ustedes. Y muchos de los que me están escuchando han sido parte y ahora quieren ser jueces. No, 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 ustedes también tienen y los vamos a ubicar. El trabajo de investigación periodística sigue para largo, la investigación de las instituciones sigue para largo y nos alegra nuevamente, y yo no tengo el gusto de conocerle al señor Tejada, este hombre que tiene unos títulos poderosísimos, adquiridos en países del oriente asiático, no, 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 de tipo árabe, no, no, más bien de la Unión Soviética, de ex miembros de la Unión Soviética como es Ucrania. Pero es gente que sabe de petróleo, que sabe de la industria de refinamiento, y vamos a confiar en usted, pues, pero destruya lo que vaya encontrando. Y el señor presidente, antes de irse a la ciudad de Nueva York, debe saber que la gente está inventariando los puestos que está clausurando, las personas, los actores que les está mandando a su casa. Pero hay muchísimos más, presidente Moreno. Uf, cualquier cantidad. Así es que hemos estado muy capayazos en estos últimos diez años. Increíble, increíble. Señoras y señores, Abelardo Fachano, con nosotros. ¿Qué hacemos para que la corrupción desaparezca del mapa administrativo en el manejo de los negocios del Estado? Esto debe ser también preocupación de las instancias de organización profesional y empresarial y de control bancario y de toda manifestación económica. Yo digo no. Los señores empresarios, economista Abelardo Fachano, se han reunido y están presentando un grupo quinientas propuestas, otro grupo mil quinientas propuestas al consejo consultivo productivo. Y todas hablan de reducción de impuestos, de que no me cobren a esta hora, sino más tarde. Y están dando un verdadero, una verdadera sensación de que lo que no quieren es cumplir con el país. Y eso tampoco decimos el resto de gentes, no. Si estamos atacando, confrontando con los que mal han hecho el Estado, mal han hecho el país, se han aprovechado impuestos administrativos, se han robado la plata de los ecuatorianos. No podemos permitir que ahora se cambie de destinatario. El empresariado ecuatoriano también está en obligación y la banca ecuatoriana está en obligación, economista Pachano, de contribuir a esclarecer este mal momento con actitudes y con una disciplina propia de su formación. Por ventaja, hay buenas figuras en el empresariado joven. Pero también están aprovechándose de las circunstancias, sectores económicos que presentan mil quinientas propuestas, ninguna que refiera a las obligaciones que ellos asumen para cambiar la partitura de desarrollo económico que nos ha mal afectado en los últimos años. Yo he elaborado como usted ve este, estoy improvisando este comentario a los ciudadanos, pero necesitamos que todo el mundo cambie para exigir cambios a los que a un mal gobernado esta nación tan querida. Economista, ¿qué primero se le ha venido a la cabeza, a la memoria respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país? Este recambio. Tenga la bondad. Buenos días. Buen día, Gonzalo, y gracias por la oportunidad. Yo creo que es importante recordarle al país y recordar nosotros mismos que a lo largo de estos diez años de gestión política del gobierno que feneció, desde un inicio se advirtió que el abuso del poder, la concentración del poder, la sumisión de las distintas funciones del Estado al poder ejecutivo, traería entre tantas consecuencias la proliferación de la corrupción. La corrupción es una derivada casi natural de los gobiernos dictatoriales, autocráticos, abusivos. Y lo que estamos viendo hoy es simplemente el destape de esa gestión en donde uno aprecia los malos olores de una alcantarilla putefacta, la verdad. no es sólo en el sector de petróleos en donde se han producido los fenómenos, sino que en una gran variedad de actividades vinculadas entre el sector público y el sector privado, incluso entre el gobierno ecuatoriano y gobiernos extranjeros. De tal manera, de tal manera que la primera gran lección que ojalá podamos grabar los ecuatorianos es que no podemos ser tolerantes con los gobiernos abusivos desde la primera manifestación de rompimiento de una norma democrática. ¿Usted tiene una queja ya sólida contra Moreno? No, contra Moreno no. Yo tengo una queja sólida contra todo, contra toda la comunidad porque no fue lo suficientemente previsiva, activa, no actuó con los valores ciudadanos con los que debe actuar para cortarle el camino al gobierno que estuvo en gestiones durante 10 años e imponerle la obligación de respetar las normas que marcan la existencia de un gobierno democrático. Hemos sido alcahuetes, fea palabra, pero... Somos cómplices por la tolerancia que ha habido. Entonces, la elección y creo que en ese sentido, la etapa por la que estamos transitando, nos está permitiendo recomponer los principios de una organización democrática, de una sociedad democrática. Y obviamente, el tránsito hacia esa reconquista de principios democráticos es un tránsito difícil, complicado, porque cuando el Estado fue aglutinando una serie de poderes alrededor de un grupo político y de una, llamemos así, organización que tenía características delincuenciales, es bien difícil romper esos lazos. Yo no quiero generalizar a todos los miembros del movimiento de Alianza País. Yo creo que hay elementos serios. ¿Ente de rescatable? Yo sí creo. Hay personas absolutamente serias que merecen consideración y que deben tener un dolor al interior suyo, muy profundo, por haber sido esos también partícipes y no haber podido controlar de una manera mucho más eficiente este tipo de decisiones abusivas. Pero ahora toca, ahora toca y especialmente dentro del movimiento de país, la conversión de sus militantes. Aquellos que creen verdaderamente en la democracia, que son dirigentes políticos sanos, creo que tienen la responsabilidad de sacudirse y de demostrar su afán de corregir los problemas que se han creado y de contribuir a la recuperación de la democracia en el Ecuador. En ese plano, gobierno, hoy día el gobierno y la sociedad tenemos la obligación de cuidar algunos nombramientos claves. Por ejemplo, está en proceso la nominación del nuevo Contralor General del Estado. No podemos permitir, y yo por lo menos desde hace un buen tiempo vengo manifestando, de que no podemos seguir con el mismo procedimiento fraudulento que se utilizaron o que se utilizó para nombrar al Contralor o a los Contralores anteriores. La sociedad y el gobierno de manera particular debería encontrar un mecanismo, yo diría políticamente convenido, para escoger a un ciudadano o a un grupo de ciudadanos que tengan una hoja de vida lo suficientemente transparente, que a lo largo de su gestión hayan demostrado ser hombres de principios, ciudadanos que tienen valores cívicos para que se hagan cargo de esa función, que sean independientes de todas las fuerzas políticas y que tengan el encargo de transparentarle al país todas esas transacciones realmente tenebrosas que venimos conociendo a lo largo del tiempo. ¿Usted no cree que el presidente de la república está equivocado en algunos nombramientos? Porque mire, ayer decía este gran jurista y hombre de bien, me parece, no tengo el gusto de conocerle, el señor Juan, doctor Juan Bisueta, todos lo hemos leído en seguimientos procesales, le hemos entendido sus preocupaciones y ayer decía, alguien sabe cuántos actos de corrupción va descubriendo la 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 comisión anticorrupción nombrada por el presidente Lenín. Esa que nombró y que don Javier está presidiéndola o dirigiéndola o coordinándole don Javier Zavala. Sí. Pero hay que ser justos ahí, Gonzalo. Alguien sabe cuántos actos de corrupción va descubriendo esa comisión. Esa comisión no está investigando actos de corrupción. Esa comisión está dedicada a evaluar toda la estructura jurídica institucional y a ofrecer una, llamemos así, una propuesta de reforma institucional para poder, por un lado, encauzar a los que hay que encauzar. Lo que está es elaborando un un especie de inventario. Inventario de leyes. De causales. De causales que fueron absolutamente evidentes. Se rompieron los principios de concursos, se dieron se dieron contratos a dedo, siempre se hablaba de que estamos en circunstancias extraordinarias y que la emergencia nos obligaba a evitar que haya una licitación. Hubo un abuso sistemático del instrumental jurídico para precisamente dar paso a este tipo de transacciones que hoy día están siendo conocidas por el país. De tal manera que, Gonzalo, esa comisión anticorrupción del gobierno, veamos qué propuesta nos nos trae a nosotros. Me parece, a mí me parece, me parece, Gonzalo, que todas estas comisiones que tenemos de investigación han contribuido a conocer estos actos ilícitos, han estado defendiendo principios éticos y defendiendo los intereses de la ciudadanía. Pero esas comisiones son también una confirmación de la mala estructura y la mala gestión de la institucionalidad pública. Porque si hay alguien o hay algo en una organización, en un estado, que tiene que hacer el trabajo de lucha contra la corrupción, son la fiscalía, la contraloría, la procuraduría general del estado. Y no estos, estas organizaciones colaterales que hemos tenido que crearles en el tiempo, por la realmente lamentable baja eficiencia y disfuncionalidad o irresponsabilidad, si usted quiere también podemos decirlo, de estos organismos encargados de luchar contra estos actos corruptos. Entonces, porque ciertamente todo es corrupción y no alcanzan a destacar los principales actos de corrupción que ellos notarán, advierten o han sintonizado durante esta gestión que usted bien hace esclarecerla y aclararla. No es una comisión que está buscando episodios de corrupción. Claro, yo veo, por ejemplo, la comisión anticorrupción formada alrededor de las organizaciones sociales, la ciudadana, ha venido denunciando casos e inclusive ha sido perseguida, injustamente perseguida. Pero esta otra comisión más bien tiene el encargo de hacer una evaluación jurídica de la estructura o de las decisiones que facilitaron estos hechos delictivos. De tal manera que ahí hay dos espacios de, dos espacios de trabajo. Pero yo creo que nosotros como... Espacios distintos para que quede claro. Distintos, pero complementarios. Ah, ya. Ya. Ahora, a mí sí me parece, a mí sí me parece, Gonzalo, que cuando alguien va a una función pública tan delicada como es la Contraloría o como es la Procuraduría o la Fiscalía, los antecedentes no deben ser de un militante político, sino de un profesional especialista en el campo en el que tiene que ejercer su función. Por ejemplo, la Fiscalía es eminentemente una función penal, en donde lo que se requiere es un abogado penalista serio, que tenga seniority, es decir, que tenga toda una riqueza de conocimiento y una personalidad férrea que responda a una formación cívica consolidada. Entonces, cuando uno ve... ¿A usted le da la impresión que eso últimamente hemos tenido o no? No, lamentablemente no. Y vamos viendo a través de los días de que esas presunciones de actos colusorios, de ocultamiento de la información se van evidenciando, se van evidenciando. ¿Incluso con el actual? Con el actual yo no le podría dar una opinión, Gonzalo, porque no tengo elementos de juicio, pero sí hay una vigilancia mucho más estricta de la ciudadanía sobre sus actuaciones, precisamente porque fue un consejero directo del expresidente. De tal manera que en ese sentido, yo creo, Gonzalo, que el país, entre la normativa que debería discutir para los nombramientos de estos funcionarios, esté de manera más clara la independencia personal frente al gobierno o frente a partidos políticos. Lo que necesitamos son, en estos cargos ciudadanos, que tengan la suficiente libertad y formación para que nos aseguren a nosotros de que van a cumplir con su función. Y ya hemos visto y tenemos en historia pasada controlores de esa tasa. Hemos tenido controlores de esa tasa que han hecho un trabajo extraordinario porque cuando uno ve que hay un buen controlor, quien ejerce funciones públicas, tiene ahí dos mensajes. Uno, ten cuidado con lo que haces, porque hay alguien que te está viendo. Y dos, tienes a un socio tuyo, porque ese controlor te va a ayudar que tu función sea transparente. Hay las dos, absolutamente los dos mensajes. No es el comisario, ¿no? No es el comisario, pero sí es el socio de uno. Es lo mismo que cuando uno está en una empresa, el auditor. El auditor tiene las dos cosas. El auditor le dice, por un lado, tenga cuidado con lo que usted decide. Y por el otro lado, el auditor es el brazo controlador de que abajo en la organización no haya desmanes. Y en todo tipo de actividad pública y privada siempre es necesario tener controles. Entonces, cuando estamos hablando de esto, Gonzalo, y de estos dolores de cabeza que tenemos, la primera cosa es, recomendamos entre todos la recuperación de la democracia. Y que las instituciones respondan a las obligaciones que le encarga la sociedad. Que respondan a eso. Que no sean botines políticos, sino que respondan a eso. De tal manera que uno pueda... Una democracia, llamemos la limpia, ¿no? Más limpia, más transparente. Con instituciones... Más virtuosa, inclusive. Con instituciones en donde los funcionarios públicos hagan carrera legítima. En donde, para llegar a ser presidente de la Corte Nacional de Justicia, han empezado desde amanuenses. Hay casos de amanuenses que llegaron a presidentes en esa época, Corte Suprema de Justicia, y con una calidad y una formación extraordinaria. Uno puede hacer una carrera limpia, no se va a enriquecer porque no está para enriquecerse, pero sí va a tener una profesión que le da a la familia y a él mismo una satisfacción particular. ¿Para hacer políticos cosa igual? Igual, exactamente igual. Ahora, al político... ¿Hacer carrera? Hacer carrera y hacer carrera limpia y tener una remuneración razonable, Gonzalo. Aquí también se malenquista una buena remuneración a un político. Yo siempre he peleado porque el político tiene que ganar bien. Tiene que ganar lo suficiente, no tiene que pasarse de un cierto rango, pero él tiene que tener tranquilidad en la familia y tiene que tener tranquilidad mental que le ayude a consolidar sus valores cívicos. Uno no puede pedir que el político se muera de hambre, porque ahí es en donde empiezan las tentaciones, ¿verdad? En cambio, un político que tiene una vida en donde satisface las necesidades de su familia y además sabe que puede ir avanzando en función de su capacidad de gestión, pues vamos a conseguir políticos de gran... Nuevos cuadros. Claro, nuevos cuadros. Así se pensó en el año 1978. Con Hurtado. Con Hurtado. Con Hurtado, Hurtado, Borja, Huerta, toditos. El papá de Juan Cueva. Juan Cueva, todos ellos. No, no, el papá. Ah, el doctor de Cueva Tamariz. Carlos. Carlos Cueva Tamariz. Pero acuérdense cómo... Y aquí adentro hay una foto muy bonita en donde está el Gonzalo. En donde están los líderes de toda una generación políticas con Galo Plaza. Sí. Galo Plaza es el gran padrino, es el gran padrino de toda esa generación. Es citosa, honorable. Y los cuatro son honorables, los que están alrededor de él son honorables. Y Galo Plaza fue honorable. Y todos llegaron a la presidencia de la República. Claro. Y... A excepción de Pancho, que tuvo un resbalón equivocado. Y se... Y él ya estaba nombrado antes que los otros. Él era el Partido Demócrata y el Partido Demócrata, quien no se afiliaba en esa época al Partido Demócrata. Bueno, esos cuadros, ¿cómo salieron? Esos cuadros salieron de una forma... Con un buen padrino. No solo con un buen padrino. Un buen ejemplo. Sino de las universidades, dirigentes universitarios, con formación cívica, con una formación secundaria cívica, de colegios públicos o de colegios privados, pero con formación cívica. Y con afán de un servicio, sin considerarse que eran unos entregados o eran unos pachotas, sino personas que tenían una visión política en su vida y que podían colaborar con el resto, como un profesional que le gusta la medicina, tiene una visión de la medicina y puede servir a la colectividad y, de hecho, sirve a la colectividad desde ese ramo. Entonces, hoy día lo que tenemos es que volver a reconstruir eso. Es decir, generación de políticos sobre la base de principios cívicos, de principios ciudadanos. Y con mística. Claro, por supuesto, Gonzalo. Pero esos políticos tienen que vivir en un ambiente de democracia y el país debe reconocerles a ellos un puesto digno por su gestión y, por el otro lado, debemos estar vigilantes para que no nos vuelva a ocurrir esto del abuso del poder. La segunda cosa es que... Y, perdón, el escenario político ecuatoriano, ¿por qué se dejó invadir durante más de 25 años? Porque 15 años antes ya las cosas eran tremendamente corrompidas. Entonces, eso fue caldo de cultivo para Alianza País y para el mismo estudioso de las manifestaciones sociales que era Rafael Correa y cuyos primeros pasos de enfrentarle y denunciarle a la sociedad fueron aquí en esta radio emisora. Usted recordará. Así es, Gonzalo. Y por eso hay una marca también, ¿no es cierto? Pero, primero, nosotros mismos fuimos creando un mal ambiente a la gestión política. Recuperamos la democracia después de 10 años de dictadura militar, la década de los 70. Recuperamos la democracia. Esa democracia obviamente tenía que satisfacer una serie de anhelos y de frustraciones que se habían acumulado a lo largo de los años. Pero se encontró también con una situación económica extremadamente compleja, porque durante la dictadura el Ecuador se acostumbró a otro estándar de vida que fue difícil sostenerle cuando las condiciones externas produjeron una restricción económica que se vuelve a repetir en los años anteriores, es decir, en el año 2014, 2015, 2016. Entonces, Gonzalo, fuimos tan duros con la dirigencia política que generalizamos el ataque a la dirigencia política. Y por eso yo le decía hace un rato que dentro de Alianza País también hay buenos dirigentes, porque la generalización es un pecado político y es parte de una corrupción en la conceptualización de nuestras críticas. Es como el gobierno anterior se acostumbró a decir, los periodistas son corruptos, los banqueros son corruptos, los economistas son corruptos y así nos fue calificando a todos. Cuando en realidad uno puede tener discrepancias, puntos de vista distintos y sin que por ello uno tenga que darle un calificativo tan duro a una persona que tiene puntos... Alianza País le hizo daño un materialcado que se... Yo creo que dentro de Alianza País habrán muchos dirigentes que hoy día se sienten aliviados de la presión que tenían antes. Por eso digo que ahí adentro tiene que haber un proceso de conversión. Estos procesos de conversión política no son fáciles porque uno tiene que votar paradigmas, uno tiene que abandonar paradigmas y tiene que reconocer que no le funcionó todo el andamiaje de hipótesis, de tesis políticas o de tesis económicas no fueron funcionales y hay que modificar los puntos de vista, de tal manera que... Ellos también están en obligación de renovarse. Y eso se ve en este gobierno. Y eso es lo que se ve en este gobierno. Pero es que hay que separar adecuadamente lo que se soñó sea Alianza País y lo que terminó siendo el correísmo. Por supuesto. Que es el gran problema que ya sabíamos que íbamos a tener como sociedad y es que en este tipo de procesos de transmisión de un liderazgo populista es muy difícil saber cómo ese poder se puede transmitir. Yo le escuché varias veces a Felipe Burbano, algunas veces inclusive aquí, donde nos decía va a haber un vacío de poder y va a haber una lucha por él. Y es lo que nosotros estamos encontrando hoy. La lucha por ese vacío de poder que el gobierno requiere coparlo para precisamente poder tener una gestión económica y política mucho más predecible. Porque hoy día todavía no sabemos si es que ha logrado ya captar el poder el presidente Moreno. Vamos al presidente economista, me parece que si yo no aprovecho sus altos conocimientos y más que todo su visión económica, la gente me estará escuchando con desagrado y ya siento la necesidad de preguntarle lo que ya le preguntó el diario El Comercio. ¿Qué se ha hecho en materia económica y qué decir de las mesas de diálogo convocadas por el señor presidente y sus resultados? Usted dice, se ha hecho algo marginal. ¿Por qué? Porque Gonzalo, en la estructura de la política económica no hay hechos relevantes que demuestren un afán de corrección de la línea de gestión. ¿Cuál es el elemento central, básico, en el que se fundamentó la política económica del gobierno anterior? El gasto público. Una presencia de un Estado desbordante a las actividades privadas, con una multiplicidad de brazos intervinientes en distintos campos que le corresponden más a las actividades privadas y con una confusión del término regulación por imposición. Un gobierno impositivo, duro, que no es que regulaba los mercados. Caprichoso, inclusive. Sí, señor. Y ahora, en los 100 días de gestión del gobierno, con la presentación de la proforma para lo que resta del año 2017, no se ve un solo signo, yo por lo menos no veo un solo signo así de fondo, que nos permita visualizar un cambio de esa línea de gestión. El gobierno viene sosteniendo y desde un punto de vista social, ahí hay una lógica, dice yo no quiero despedir empleados públicos. Y ahí hay una lógica social y humana. Pero en el sector privado, como consecuencia de la crisis, se han despedido casi medio millón de trabajadores, porque las empresas no han podido sostener sus infraestructuras. Sí, se achicaron. Se achicaron. Nos achicamos. Entonces, las empresas privadas han tenido que cambiar su estructura y el sector público sigue en las mismas condiciones anteriores. Eso hay que cambiar radicalmente. O irlo haciendo de una manera paulatina, de tal manera que haya un trasvase de esa mano de obra que estaba ocupada o que está ocupada en el sector público, hacia actividades privadas en donde las personas puedan encontrar una oportunidad y que no se queden simplemente en el desempleo. Sí. Entonces, para mí el… Nadie a la calle dijo el otro día, el presidente… Claro, pero por ejemplo, no están llenando vacantes. Bueno, está bien, no llenamos vacantes, a mí me parece, es una forma paulatina de hacer las cosas, pero pensemos, Gonzalo, hay 25 o 27 empresas públicas, muchas de ellas absolutamente inútiles, con un montón de gente. Yo le decía, y lo he dicho en estos micrófonos, hay una empresa pública que se llama Empresa Coordinadora de Empresas Públicas. Sí. Y hemos llegado a construir casi, casi… Aquí abajo funcionaba. Orwell. Casi de Orwell. Y como ya les molestamos mucho, les vacilamos mucho, optaron por irse. Están en otra dirección ahora. Creo que están en los edificios nuevos. Uno como que está leyendo Kafka a ratos, ¿no es cierto? Sí. O Orwell, con 1984, entonces dice, el problema, tienes que irte acá y ahí tienes que irte esta otra parte y ahí tienes que irte… y a la final es una torre que nunca se acaba. Entonces, en ese sentido, en la proforma del resto del 17 no hay nada. Yo puedo entender, y es una interpretación libre mía, de que como no tiene el poder político suficiente para hacer enmienda todavía el gobierno, mantiene esa estructura económica. Entonces, las cosas que hemos visto son realmente marginales. Alguien me decía, pero Abelardo, ¿recuerda que se han eliminado las salvaguardias? Sí. Pero eso no es decisión de este gobierno. Eso fue acuerdo con la Organización Mundial de Comercio del gobierno anterior. Se bajó el IVA del 14 al 12. Sí, pero eso tampoco es decisión de este gobierno, sino de la ley de emergencia de Manaví, del terremoto de Manaví, de tal manera que no fueron decisiones de este gobierno. Bueno, entonces, en el plano real, más allá del dinero electrónico que se está hablando de que se pasa o no se pasa al sistema financiero y que aparentemente se lo va a hacer, más allá de eso, lo que tenemos es un mejor ambiente económico, producto de la distensión creada por la forma como conduce el gobierno del presidente. ¿Y cómo conduce? ¿Cómo le resumiría usted el formato de Moreno? Yo creo que está demostrando ser un gobierno tolerante, porque inclusive ha permitido que al interior de su movimiento hayan expresiones duras contra el propio gobierno y no ha respondido en iguales términos. Creo que es receptivo, pero obviamente para poder encauzar las reformas, y por eso yo digo todo el trabajo de las comisiones creadas, hay que ver en qué terminan. Usted es, según noto, usted es pesimista. No pesimista, sino que todavía no lo tengo claro, Gonzalo, que haya un afán de enmienda real. ¿Quiénes tienen que enmendar gobierno y ellos mismos? Y empresarios. ¿Qué defectos encuentra usted configurados al tenor de esos 10 años de prepotencia, de también amistades en los negocios? Han habido... El sector privado también tiene que ser transparente. Exacto. El sector privado tiene que ser transparente. Sí, hay empresas que eran empresitas y ahora son empresotas que no saben qué hacerse con tanto personal porque se les acabó el principal cliente. Uno de los grandes problemas de la estructura económica y de la situación del país está en la enorme dependencia que se creó entre la actividad privada y la pública ecuatoriana. Como la pública se tiene que achicar, va a sufrir más la actividad privada. Pero la corrupción también ha sido, ¿qué le digo?, un formato de alianza entre los empresarios corrompidos y los funcionarios públicos corrompidos. Claro, porque el sistema permitió, Gonzalo. ¿Cómo es el sistema que permitió? La dictadura, la concentración de poder, la absoluta inacción de la Contraloría, una fiscalía débil y selectiva en los casos que quería perseguir y todo, lo que hizo es generar, y con una justicia además, que tiene un porcentaje de... Disculpa. Perdón, de determinación de responsabilidades en los casos que le encarga tan baja, en donde más del 90% quedan impunes. Impunes. Entonces, las personas que están habitués a este tipo de transacciones dicen, oye, si a la final me tengo que ir un año a la cárcel, pero me quedo con toda la plata del mundo para dos o tres generaciones de mi familia, lo hacemos, o simplemente dicen, va a ser difícil que me encuentren, porque el ambiente colabora a este tipo de transacciones. ¿Y ahí qué vamos a hacer? No hay una sanción, inclusive la propia colectividad. ¿Vamos a dejarnos robar? No, no, Gonzalo, pero... ¿Qué conviene hacer? Yo creo que hay... Ahí está lento el presidente Moreno. A ver, la primera... Perdónenme, señor presidente. Lento en el mejor sentido de la palabra. Está calmo, digamos, o le falta, o está pensando, craneando algo más importante, más trascendente, como para ponernos, hasta por gráfica, ponernos a los autores, cómplices y encubridores, en beneficio de nuevas generaciones que buscarán cuidarse de esas plagas, especialmente de los delitos contra la hacienda pública, ¿no? Pero claro, Gonzalo, y el tema es que si uno no reinstitucionaliza al país y se puede perseguir todos estos actos corruptos de la forma como se debería hacer, porque esas instituciones siguen enclaustradas en unos compromisos políticos que lo único que hacen es ponerle tierra a las denuncias públicas o cuestionar las evidencias de una manera irracional. Es obvio que la lucha contra la corrupción va a ser mucho más difícil. Y siempre en estos casos, en estas transiciones, lo que se requiere es, y lo digo en la columna que usted comentó hace un rato, lo digo, no hay entusiasmo en la función judicial para tomar bajo sus hombros la lucha contra la corrupción. Uno siente que el fiscal está haciendo un trabajo, oiga, pero, ¿le ha oído alguna vez al presidente de la Corte Nacional de Justicia decir algo? No, para nada. Nada, nada, en absoluto. Sí. Yo al presidente de la, ¿cómo se llama?, de la función, esta contralora que tiene la justicia, tampoco le he visto… A la judicatura. A la judicatura, tampoco le he visto… No, le están acusando más bien de que él ha socapado y es otro de los grandes alcahuetes de la mala administración de la justicia. Alcahuetes en el sentido que estamos hablando, no se resienta, don Yard. Pero el, entonces, el tema, esta es una tarea, esta no es una tarea fácil, Gonzalo. Precisamente porque en esa distinción… Para todos, para quien esté luchando contra la corrupción, y pongamos el gobierno y toda la ciudadanía que esté empeñada en eso, es que hay que desarmar lo que se construyó. Pero comencemos por esto, perdone economista. Ahora, está demostrado que el señor presidente, admitido por el expresidente Correa y admitido por el actual secretario, el doctor Isález, ¿qué título tiene? El secretario de la judicatura, director o presidente… Presidente de la judicatura. Presidente de la judicatura. Muy bien, él también admite que se carteaban con el presidente. Obviamente a través del sistema al que le echan la culpa. Dice que habiendo ahora un sistema tan instantáneo, tan moderno, es obvio que teníamos que estar… Pero no pasándose la sentencia. El señor presidente ordenaba sentencias y el doctor Chal cogía a los jueces más de confianza esa impresión que queda dicha o queda establecida, aparentemente, de que él iba y le decía, juez, hay que sancionar a fulano de tal. Es que yo tengo otras razones. No, 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 no. Es orden del señor presidente. Bueno, la interferencia en la función judicial nace de la propia declaración del presidente de la República cuando dijo, voy a meter las manos en la justicia, ¿verdad? Lo que ahora es, evidenciamos la forma como se han intervenido en algunos de los casos en los cuales hay, digamos, ejemplos demostrativos por la publicación de esos correos electrónicos. Lo cual, Gonzalo, aquí también hay que… Me parece que es importante racionalizar el comentario. Uno, él, la relación del presidente con los jefes de las distintas funciones no le impide tener una comunicación frecuente, pero esa comunicación tiene que basarse en el respeto de las funciones y las responsabilidades de cada uno. Si el presidente tiene un caso en donde él conoce que se ha cometido un acto ilícito, tiene todo el derecho para denunciarlo y decirle al fiscal… Investigue. Investigue. Y si es que hay un juez corrupto, decirle al señor, desde mi punto de vista… Actifique. A que hay una sentencia… Pero eso no pasa a ser una orden, ¿no? No, pero por el otro lado, uno no puede dar información y recibir información que induzca hacia la, yo diría, selección del tipo de sentencia que se busca hacer, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, es la propia democracia la que tiene que limpiarse. Es la democracia la que, al evidenciar estos actos, nos está ayudando, nos está ayudando a realmente cambiar la conducta de los funcionarios públicos. Por eso es que yo le decía a Gonzalo, con todas las limitaciones que tiene la democracia, pero es el mejor sistema de gobierno en preservar la integridad de los recursos públicos. Y en las décadas pasadas, hay un comentario que le quería hacer. Oiga, nosotros sí veíamos casos de corrupción, pero eran puntuales, circunscritos y todo. Pero nosotros no veíamos a ministros y a altas autoridades del gobierno involucrados en esas circunstancias. Y veíamos a los presidentes angustiados por luchar contra esas deformaciones de sus propios gobiernos. De tal manera que, por ejemplo, nosotros deberíamos desterrar ese mal calificativo de partidocracia que tanto utilizamos. Porque eso se ve en contra de nuestro propio interés. Nosotros necesitamos partidos políticos. Y lo que tenemos es que ser duros con los partidos políticos para que cumplan con sus propias líneas de pensamiento. Pero que sean estructuras democráticas al interior de esos mismos. Y que tengan estructuras democráticas. Claro, claro. ¿No es cierto? Entonces, nosotros sí tuvimos varios años y más de una década de gobiernos democráticos. Perdón, otro asuntito para casi terminar. Pero esto de las finanzas públicas, los cambios que hay que establecer, por ejemplo, en el gasto corriente, que según los planes del equipo de economistas que está dirigiendo el Frente Económico, va a caer, dicen ellos, en más o menos 500 millones de dólares. Y buscan llegar a un déficit de 3.500 millones de dólares. Las víctimas, por decirlo así, van a ser los proyectos hidroeléctricos. Complicado eso. Van a buscar otros capitales privados que se sumen a la tarea de ajustar mejor el sistema eléctrico nacional. De echarle un ajuste de la administración, incluso contratar una concesión electrónica. Tienen planes de corrección y de cifras para el sector eléctrico. Pero en el caso, por ejemplo, de los bienes, de los equipos informáticos, de los autos, del parque automotor que maneja el Estado y la burocracia ecuatoriana, esos van a buscar controlarlos adecuadamente y eso me parece muy bien. Por esas vías, el recorte del gasto público sí puede darnos enormes satisfacciones al final del año económico. ¿Qué más usted podría sugerir a los dos jóvenes que siguen ahí y al señor ministro de Economía y Finanzas? Entonces, aquí está. En un año hay que bajar uso de efectivo. Bueno, esto es producto del dinero electrónico. Y dice él que el dinero electrónico es un asunto pragmático. Está bien aquello. Y que no ha sido de gratis. Los bancos están pagando algún derecho, alguna cosa al Estado para usar el dinero electrónico. Le están participando alguna comisión. Porque se debe ganar naturalmente una prima. Pues no por el uso de la información que posee la banca privada, que posee el Banco Central. Unidos producen el famoso dinero electrónico. A ver, Gonzalo. Aunque son cosas diferentes, pero son mis interrogantes finales. Vamos con las dos. El uno. El tema del presupuesto y el gasto público. Aquí juega de manera fundamental la definición del papel del Estado en la sociedad. El papel del Estado en la sociedad. ¿Qué queremos que el Estado sea dentro de nuestra sociedad? ¿Qué responsabilidades tiene el Estado dentro del conjunto de la sociedad? Si nosotros no tenemos claro cuál es ese rol del Estado, siempre vamos a estar en estas idas y venidas. ¿Que me meto a construir las hidroeléctricas? No. Que ahora ya no tengo plata, que se haga cargo el sector privado. Que ahora que ya vuelvo a tener, vuelvo yo a construir las hidroeléctricas. Que el Estado quiere meterse, mete en las carreteras. La verdad que no tengo plata, me salgo de las carreteras y hago concesiones. Todo esto es producto de la ausencia de una definición del papel del Estado. Si nosotros definimos bien el papel del Estado, un Estado responsable, un Estado que sea vigoroso, fuerte, que sepa regular bien las cosas, pero que no se convierta en un competidor de las actividades privadas, nos vamos a obviar estas discusiones eternas de que en qué recorto el gasto, qué gasto es posible de hacerlo, qué gasto no es posible de hacerlo. Segundo, que hay mal gasto de recursos, sí, hay, y bastante, sí, yo creo que hay bastante, pero es insuficiente solo con eso. El Estado, y aquí viene el otro tema, el Estado requiere de un ente que tenga una capacidad crítica técnica que le permita a la colectividad saber cómo se está conduciendo la función fiscal o pública. Y ese es el Banco Central. El Banco Central tiene que volver a ser autónomo, porque el Banco Central, más allá de su responsabilidad en el manejo de la estabilidad de la economía y en la responsabilidad monetaria, ha sido nuestro representante en la sociedad para decirnos, oiga, la conducta fiscal es contraria al interés nacional o es favorable al interés nacional por estas razones. Pero si el Banco Central sigue siendo parte y termina siendo casi una subsecretaría del Poder Ejecutivo, no tenemos quien haga el rol realmente del gran auditor económico que le advierta al país la forma como se está conduciendo las finanzas públicas y cuáles son las perspectivas del país. Entonces, en el un campo y la gran discusión, yo creo que las comisiones económicas deberían concentrarse en eso, porque una vez que definimos eso, el resto de problemas se resuelvan. ¿Cuál es el papel del Estado en economía y cuál es el papel del Banco Central? Es decir, rescatarle al Banco Central. Ese es un tema. El segundo tema, el dinero electrónico. Gonzalo, yo no sé por qué le dan tanta relevancia al dinero electrónico. No, hagamos un acuerdo nacional, hagamos una reforma prohibiéndole al Banco Central que haga dinero electrónico y que tampoco lo haga la banca. No pasa nada. ¿Qué ganamos con eso? De que nos quitamos de encima la amenaza de desdolarización, porque el dinero electrónico y el combate al dinero electrónico está dado por la potencialidad de uso de ese mecanismo para financiar el déficit fiscal. Porque el día en que el gobierno no tenga recursos para pagar remuneraciones públicas o a proveedores, va a usar el dinero electrónico para acreditar fondos con bonos del Estado comprados por el Banco Central, que ya ha demostrado que tiene una actitud para comprar bonos del Estado, y la obligación en el mercado de aceptar a ese como un dinero alternativo. De tal manera que el problema del dinero electrónico, más allá de ahorrar o de reducir la cantidad de dinero físico, la parte importante de la discusión del dinero electrónico es el quitarnos de encima esta espada de Damocles que tenemos de que sea una apuesta para la desdolarización, para la desorganización de la economía. Y peor si siguen allí los enemigos de la dolarización. Y ahí vengo y ahí empato con lo anterior. Si nosotros definimos bien el papel del Estado, el dinero electrónico no tiene nada que hacer aquí. No tiene absolutamente nada que hacer. Si nosotros tendríamos moneda propia, que el Banco Central tenga dinero electrónico, lo entiendo perfectamente. Pero no tenemos moneda propia. Entonces no podemos emitir. Y alguien por ahí del gobierno... ¿Se le ocurre? No, del gobierno ya dijo que hay que cuidar que la banca no emita, no haga emisión inorgánica. Yo la verdad es que es un colega el que lo dijo, es un colega el que lo dijo y me da pena, pero parece que no entró al curso de... Intensivo. No, al primer nivel de política monetaria. Porque la banca privada nunca emite dinero... Ha emitido, claro. Ni va a emitir dinero inorgánico. Entonces, algún comentarista ya por ahí en tuit decía, el señor se equivocó entre emisión y multiplicación del dinero. Y eso es absolutamente cierto. El dinero electrónico, Gonzalo, se evidencia a través de un montón de mecanismos. De un montón de mecanismos. La tarjeta de crédito es dinero electrónico. La tarjeta de crédito es dinero electrónico. Entonces, pensar que con el dinero electrónico estamos resolviendo en la cantidad de dinero físico... ¿El gasto del dinero físico? ¿Que los billetes son caros? Yo ponía este ejemplo. Nos vamos el día sábado a hacer nuestra compra de la semana al mercado. Y vamos donde la casera. Y a la casera decimos, déme tres libras de papas, déme dos libras de arroz, y saco yo mi celular y le digo, a ver, le voy a pagar con dinero electrónico. Oiga, caserito, ¿qué le pasa? Lo cierto, le va a decir, primero, porque no tiene los instrumentos para poder aceptar. Porque tendría que invertir en celulares, tener cuentas en los bancos, negociar con los bancos, y aceptar que paga una comisión. Mientras que cuando yo le pago en billetes, no tiene que pagar ninguna comisión. ¿Por qué le tengo que recargar a un comerciante minorista de un costo que no hay necesidad de hacerlo? ¿Verdad? Entonces, el proceso de incorporación de la gente al sistema financiero es un proceso lento, no hay cómo empujarlo, mientras no tengamos una infraestructura. Uno no puede subirse al bus y decir, le voy a pagar con dinero electrónico. ¿No es cierto? No, no hay manera. En el mundo a nadie se le ha ocurrido tamaña, yo diría, conceptualización del dinero electrónico. Hay países, como Suecia, en donde las transacciones electrónicas se han multiplicado. Pero en Alemania no se acepta. En Alemania la gente prefiere manejar billetes. ¿Por qué? Por cuestiones idiosincráticas. Entonces, en el caso del Ecuador, le dejemos en paz al tema del dinero electrónico en el sentido de que salga del Banco Central, sí, señor. ¿Qué quieren prohibirle? Prohíbanle. Inclusive ahí, para la banca privada esto no es negocio y no debe ser negocio. Más bien debe ser de interés de la banca privada de tener un nuevo instrumento más barato que los físicos, que cuando van a los cajeros físicamente a retirar dinero, para que le bajen sus costos. De la manera que ahí hay un interés común. Pero a uno no le pueden forzar a hacer transacciones que inclusive vayan en contra de su propia privacidad. Yo quiero ir y comerme mote en tal parte. ¿Y por qué tienen que avisar que el Abelardo Pachano come mote en tal parte? No quiero. Simplemente yo quiero tener mi privacidad y el dinero me permite físico tener ese tipo de privacidad. Entonces, Gonzalo, concentrémonos en las cosas que valen la pena. Por cierto, el dinero electrónico, en tanto sea amenaza a la dolarización, tiene que ser tratado. Y no como un negocio del sistema bancario, porque eso viene de una manera natural. ¿Y que va a bajar la cantidad de billetes? Con el tiempo irá bajando la cantidad de billetes, Gonzalo. Pero en el mundo, cuando se discute el tema de los billetes y las monedas, el tema es bastante más complejo y algún día lo podríamos conversar. Hemos aprendido muchísimo con Abelardo Pachano en los estudios de la cadena democracia. Economista, muchas gracias por esta nueva deferencia con nosotros. Señoras y señores, por eso nosotros creemos en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad.